A fin de verificar la manipulación de alimento en el rumbo de los restaurantes, supermercados y bodegas, una inspección a diversos establecimientos en la ceiba realizó en las últimas 72 horas las actividades de la Agencia de Regulación Sanitaria ARSA, Fiscalía del Consumidor del Ministerio Público y Inspector de Justicia Municipal. Inspecciones en lo que es todo el territorio del Departamento de Atlántida, en vísperas de lo que es las fiestas navideñas. En un momento, por ejemplo, llegar a un restaurante, ¿qué inspeccionan ustedes directamente a un supermercado? Bueno, en un restaurante se inspecciona lo que es el área de cocina, el área de almacenamiento, el manipulador de los alimentos, que cuente con sus exámenes, sus carnes de salud, que use toda su indumentaria completa. De igual manera, en el supermercado se verifican las fechas de vencimiento, que los productos no estén abollados, de que los productos sean aptos para el consumo. Sin embargo, varios negocios del sector restaurante fueron clasurados temporalmente en el municipio caribeño por encontrarse indicios insalubres en el área de cocina y almacenamiento de alimentos. Específicamente en la ceiba han sido pocos, la verdad, vamos como por 10. Hemos estado también en Robatán, la semana pasada vinimos de Robatán, se inspeccionaron alrededor de 80 establecimientos. Sí hemos encontrado establecimientos donde no se cumplen las normas y esos establecimientos pues lo que se le incurren a lo que es un incumplimiento, ¿verdad? Y lo que son pues faltas graves o faltas leves. También durante la observación, la Fiscalía del Consumidor del Litoral Atlántico constató el descuento que se le tiene que brindar al adulto mayor, tal como lo indica la ley del 30%. A diferentes restaurantes de la semana pasada, a diferentes restaurantes de esta ciudad donde se hicieron inspecciones de rigor en cuanto a si se respeta el descuento del adulto mayor, la higiene, la salud, los permisos, etc. Acompañamiento también que tuvo por parte de Justicia Municipal y la ARSA que es la agencia que lleva la regulación sanitaria. Para Telenoticias les informó, seguí en cámaras Jonathan Ruiz.